Pues vine a Australia para trabajar y ahorrar dinero, para poder seguir viajando por el mundo. Para mejorar mi inglés y conocer sitios míticos, tanto de surf, como turísticos, waterfalls, etc. Pues porque me parece el mejor sitio del mundo para ahorrar dinero disfrutando de la vida, pudiendo surfear todos los días, haciendo amigos, con buen clima. No hay un sitio igual. Para mí aprender inglés es importantísimo para poder comunicarme con el resto de gente de todos los países. A partir de ahí puedo encontrar otros trabajos, optar a becas de máster, conocer gente... Me facilita la vida. Pues lo que más me gusta de Australia es la filosofía de la gente, el estilo de vida, también el dinero que puedes ahorrar trabajando aquí, por supuesto el surf, el inglés que lo mejora, y el ambiente de viajeros y backpackers que hay que te alegran la vida. Ahora me siento preparado para sentarme en un examen de inglés, después de todo lo que mejoré, trabajando, viviendo en Australia durante un año. Para mí Dingos es una comunidad en la que haces amigos, encuentras apoyos y es como una familia. Dándole vueltas, la verdad es que lo más raro que me ha pasado en Australia es comprar una van increíble por 350 euros. Lo que siento cuando pienso en Australia es felicidad, alegría y posibilidades. Ya no es el sueño americano, ahora es el sueño australiano. Gracias.